La familia es lo más importante, por eso no dejamos de inculcar valores a chicos y a grandes, de luchar contra la violencia intrafamiliar, ni de dibujar una sonrisa en nuestros abuelitos. Nunca nos cansaremos de trabajar siempre de corazón para la familia. Luis Armando Reynoso FEMAT, segundo informe de gobierno.